Este video como el anterior se trata de colliders. En esta ocasión vamos a estudiar los métodos onTriggerEnter y onTriggerExit para hacer que la puerta del GameNaveLab se abra cuando nos acercamos y se cierre cuando nos alejamos. Me gustaría conocer un poco acerca de vos que estás al otro lado de la pantalla. Si estás viendo este video es probable que te interese el desarrollo de juegos con Unity, la programación o el diseño 3D. Te invito a dejar un comentario para contarme sobre tus proyectos, algún tema que te interese, preguntas o simplemente decir hola o escribir wow como han escrito por ahí. Bueno ahora sigamos que la serie fundamental avanza rapidísimo y nos deja atrás. Lo de siempre, suscríbete y activa la campanita para que te notifiquen cuando salga un nuevo video. Compartilo con tus amigos y mandáselo a tu ex si querés que regrese. En la jerarquía tenemos el GameObject número 6 onTriggerEnterExit que contiene todos los elementos de la estación. La puerta tiene asignado el script onTriggerEnterExit. No es necesario modificar ningún parámetro en el inspector. Como se observa hay un BoxCollider en modo Trigger que atraviesa la puerta. Esto nos permitirá detectar GameObjects que se paren frente a ella. Abramos el script para completar. A simple vista tenemos dos métodos, uno para abrir la puerta y otro para cerrarla. Y hay una región marcada con comentarios en donde se sugiere hacer el chequeo de los métodos. En este video nos vamos a enfocar en los métodos onTriggerEnter y onTriggerExit. Pero si les interesa saber cómo hice para que la puerta se abra y se cierre pueden desplegar los métodos OpenDoor y ClosedDoor. Y también lo que hay en la región OtherMethodsDefinition. Los métodos que vamos a estudiar funcionan de la siguiente manera. Al igual que el método onTriggerStay que vimos en el video anterior, necesitamos dos GameObjects con Colliders. Un Collider en modo Trigger y al menos un GameObject con componente RigidBody. El método onTriggerEnter se va a llamar una única vez cuando el Collider toque el Trigger por primera vez. Es decir, en el frame anterior el Collider estaba fuera del Trigger y en el frame actual el Collider está dentro del Trigger. La llamada onTriggerEnter ocurre solo en ese frame. Mientras el GameObject permanece dentro del Trigger, se va a ejecutar en cada frame el método onTriggerStay. Pero en el frame en el que el GameObject sale del Trigger vamos a tener la ejecución del método onTriggerExit. Entonces, cuando nuestro personaje entre en el BoxCollider de la puerta, se va a ejecutar una única vez el método onTriggerEnter. Y cuando el personaje salga del BoxCollider se ejecuta el método onTriggerExit. Así que lo que vamos a hacer es simplemente abrir la puerta en el método onTriggerEnter y cerrarla en el método onTriggerExit. Así que definimos los métodos onTriggerEnter y onTriggerExit. Voy a comprobar si el tag del GameObject cuyo Collider entró en el Trigger es igual a Player. Es decir, que se trata del jugador y si esto se cumple, ejecuto el método onTriggerEnter y onTriggerEnter y onTriggerExit. Voy a separar las ventanas para mostrar la interacción entre los Colliders y el comportamiento del juego. Acá se ve que cuando el personaje toca el BoxCollider la puerta se abre y cuando sale del BoxCollider la puerta se cierra. Ya está funcionando. Con esto terminamos el ejercicio. Vamos bien por ahora. Nos faltan 4 videos más para terminar la serie. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Realmente me gusta mucho hacer estos videos y escribir artículos para la página. Me pone muy contento que haya tantas personas interesadas y que se hayan suscrito al canal. Eso realmente me da muchas ganas de seguir esforzándome para mejorar el contenido. Cuando lleguemos a los 512 suscriptores voy a subir una nueva animación 3D para celebrar el logro binario. Me voy. Deja un comentario si este video logró que tu ex vuelva a tus brazos.